A la par de esa situación con la presencia haitiana, hay también una tendencia muy marcada, auspiciada por malos dominicanos y por sectores que están en contra de la nacionalidad, de irrumpir en establecimientos públicos con la finalidad de ultrajar al padre de la patria, a los símbolos y emblemas nacionales y también a la dominicanidad. Ahora, eso que ocurrió en el municipio de Polo, Barahona, es un desmán muy parecido a lo que ocurrió en el Parque Duarte con el desplazamiento de una histórica tarja que estaba destacada en ese histórico lugar que es la plaza Juan Pablo Duarte, aquí en la capital. El Instituto Duarteano, en cada caso, ha actuado apoderando al Ministerio Público. Nosotros no hemos recibido todavía respuesta ninguna del Ministerio Público.